Este es el color de tu corazón ¿Sabes que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres el de niña y el sol Ilumina mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo podamos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo podamos amarnos por siempre Tú y yo nos amamos ¿Sabes que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres el de niña y el sol Ilumina mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo podamos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo podamos amarnos por siempre Oh no Oh no Red, 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 red ¡Gracias! 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 Gracias.